Hola vecinos y vecinas de la población 11 de septiembre, mi nombre es Juan José Núñez y este año he tomado la decisión de asumir un importante compromiso. Es de llevar a cabo una candidatura a concejal en el periodo 2024-2028, siempre representando a la población que me vio crecer. Soy un joven de 26 años de edad y siempre he estado apoyando el desarrollo comunitario de nuestra ciudad a través de las organizaciones sociales. Pero hoy en día considero pertinente que uno de nuestros pobladores de acá de la población esté en los espacios de la decisión de nuestra comuna para así lograr el desarrollo de nuestra población y alcanzar el buen vivir. Queremos invitarle a ser parte de este proyecto. Durante estos meses de campaña estaremos recorriendo todas las juntas de vecinos de nuestra población para así poder recoger las inquietudes y tus propuestas para que así el desarrollo de nuestra población sea en base a la realidad que viven nuestros vecinos y vecinas. La verdad de las cosas es que yo soy un joven vecino de esta población como cualquier otra persona. Pero para poder alcanzar este espacio en el Consejo necesito de tu apoyo y tu compromiso para que así juntos podamos alcanzar el buen vivir en toda nuestra población y luego desplegar nuestro trabajo a las otras villas y poblaciones de nuestra comuna. Gracias. 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 Gracias.